The Godfather, padrino de padrino, in the end company, clan negro la familia, alcaeta la familia. Aquí se hace rejuego pa' buscar band de cada día, sin paquete para o en treinta siempre en la esquina. De aquí nadie se va, hasta que el producto no se termina. Este es mi gueto desafina, nada más si desafina. Sube la bocina, volvimos a toparte la rutina. Que tú tienes tu rabia, eso a mí no me lo digas. Si yo te encuentro por ahí, que sea Dios el que decida. Cuál de los dos puertos va a quedar tirado en la avenida. Bienvenido alguero, aquí siempre hay un corredero. El equino, el blanco, el cama, circula el dinero. Se le saca algo a los viejos, los otros se gaten cuero, te encañonan, te quitan todo, te cachan el juidero. No pongas querella, que aquí se paga peaje. El menudo se le da a la patrulla pa' que no asaren sin aparataje. Aquí cualquiera te brega, el chivato lo encontraron muerto con la lengua afuera. No quieras meter terror, que aquí se vive del problema. Y por más guapo que sea, tú no ves que iba a la bala. Aquí se vive de la habilidad, pero eso no es raro. La menor no lo quiere, ya todo el mundo se lo da. Controla tu boca, que no te conviene hablar de más. Aquí va la demás, pa' todo el que quiera, ven y a forzar. Ven, baja pa' acá, pa' que lo vea con tus ojos. Pero no me de con esa palomo, que no la cojo. Randa que se la dan en rabia, se andan con el coro. Bajan la cabeza cuando andan en la calle solo. No hay luna llena y siempre estamos en estado loco. El clan no tiene que hacer un plan, yo solo me lo robo y lo engañono. Le doy por los pies y se ponen brutos. Tú, mago, ellos no saben que soy loco y yo les trucuto. Puesto pa' matar cinco de sus coros y me decomputo. Nico, háblale tú que ellos no saben cómo ejecuto. Me sobra la rabia, pa' nada de problema, pa' mí tú no tienes. Deje esa tema, tú no ocurrirás nada. Si me decomputo, entonces pana, cierra la boca. Que nosotros somos los dueños del guero. Si es problema personal, malgo entre ocho y suelto el lapicero. Yo, monstruo, que lo que contigo. Dime a ver, si tengo que salir a buscarte a tu bloque. No te equivoques pa' que no la maques. Que yo no hay party, dudo que uno de ustedes me tope. Son torpes porque quieren compararse con fuentes. Yo no compito con gente que tose un tema de disparate. Son guaremates. Que le falta resistencia pa'l combate. Aquí te pegan bombates pa' que entiendas que no hay empate. Tú le llegas, ya sobrepasamos la demapana. Rimi con rimas nueve en cada tema. Rana, no entiendo por qué te compara. Hay diferencias claras y como quiera que lo haga. Te enseño que no eres para pa' mi fama. Me da lo mismo, nada de eso me llama. Me conformo con tenerte, está diferente en mi cama. Me gusta lo que hago porque represento el jefa. Y porque tengo cotorra pa' encharcala. Si quiero chapa, vivo a chepa. Quizá lo que me salve es mi facha. Y por los ojos del verbuque están pendientes y me acechan. Pa' desaparecerte, te ficamo' con el hacha. No me voy del barrio. Aunque de mí hay ganso pecha, son muchachas. Con pulpo y dicen que tienen cojones. Pintan raro su canción. Y se caguen los pantalones y los topo. Dicen que estoy loco. Me falta poco porque poco a poco las rimas me están fundiendo el caco. Pasión por la canción que saco una porción de una improvisación. Que salió del corazón. Son unos cobardes que morirán por su acción. Me daré emoción de cuartizarte sin compasión. Llamé tu atención, tengo el don desde la creación. Original y único en peligro de extinción. Yo tengo ilusión porque me lo puso el rey de Sion. Cometo pecado pero soy su mejor creación. La vieja mía es la que se encarga de la oración. Al caer a la explosión, hasta ver tu destrucción. Cuando me quille, me eres dueño de la nación. Son unos trampáticos pero hay que ponerle a...